Barriga y Bomba Te quiere sobrevivirar para siempre del trabajo No sé lo que vas a hacer porque la vida de pago No tiene comparación con lo que era su trabajo No, no tiene comparación con lo que era su trabajo Te toma diez palos de ron como si fuera frambuesa Y un vasito de maví le revienta la cabeza Y ahora para terminar ya no vales un centavo Te pinta la barba con los pies y siempre das vueltas abajo Te pinta la barba con los pies y siempre das vueltas abajo ¿Qué pasará si trabaja el banco? ¿Qué pasará si trabaja el banco? Mírame ese tipo no sirve ni pa' meter un pan de clavos ¿Qué pasará si trabaja el banco? Y está malo la situación que no tiene pantalón Caballero y de camisa Usa un respajo ¿Qué pasará si trabaja el banco? A pelo de la guagua que yo voy pa' el banco Y el papón se y vira pa' guaynabo ¿Qué pasará si trabaja el banco? ¡Echa! ¡Echa! Habla Trini de Puerto Nuevo Gente La salsa latina se impone Con Wilfredo en el trombón ¡Suelta! Que se cubre la suelta Te esperan con la brumba ¿Qué pasará si trabaja el banco? Ya no se te ve en la esquina un borrachón Y en la acera solo queda aquel cartón ¿Qué pasará si trabaja el banco? Arranca y mete mano Saca la mano en el bolsillo de un vero O si no me arrajo ¿Qué pasará si trabaja el banco? Si trabaja, si trabaja, si trabaja el banco Rubén o yo me arrajo ¿Qué pasará si trabaja el banco? El rayo de tanto matar la mano en el bolsillo Se quebró de la cintura ¿Qué pasará si trabaja el banco? 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 ¡Gracias!